Póquer 10 Latoja 20 de los clasificados son de Sportium.es a través de los satélites que proporciona esa genial plataforma Así que ya sabes, para los siguientes, si no te has clasificado en este, te podrás clasificar en los satélites que tendrán lugar la semana anterior al inicio del torneo Te esperamos aquí en www.poker10.com Nuestro seguimiento, te lo contaremos todo, todo Un saludo y bienvenidos aquí a la Liga Póquer 10 Latoja ¡Gracias! ¡Gracias!